Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema que aplicaremos es aquel que tiene así la raya en la parte de abajo el que diga entre, ese viene así dentro, ahora, viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro, no alcanza entonces que hacemos, elegimos, bueno más bien seleccionamos junto con el otro, así 14 sería ahora, 14 ya no es menor que 9 ¿verdad? ahora sí, entonces 9 multiplicado con qué número me acerco a 14 sin pasarme, 9 por 2 se pasa, entonces 9 por 1 que sale 9 y pones abajo para restar la resta es 5 y como ya se restó baja el otro, 56, ahora 9 por cuánto? a ver, 9 por 6, 54, porque por 7 se pasaría a ver, entonces por 6 que sale 54, restamos y como ya no hay número que baje ahí termina, así que la división es exacta no ¿verdad? ¿por qué no? porque al final no quedó 0, si hubiera sido 0 al final ahí sí sería exacta, pero quedó 2 y ese es el residuo, cociente es el 16, dividendo es lo que hemos dividido y divisor entre lo que se dividió y ahí termina